Buenos días, yo soy Viti y hoy os traemos una receta sana, una crema de champiñones llena de sabor, con una pinta espectacular y que nos va a venir súper bien para guardar la línea este verano, no te la puedes perder. Necesitamos champiñones, 300 gramos de champiñones suficiente. Los vamos a laminar, bien troceaditos, y de aquí nos vamos directamente a la cazuela, vertemos en una cazuela, añadimos un chorro de aceite de oliva, rehogamos 5 minutos. Mientras tanto vamos con un puerro, con uno tenemos suficiente porque da muchísimo sabor, lo único que vamos a hacer es laminar el puerro, cuchillito y adelante. ¡Lo tienes! Pues en cuanto tengas los champiñones así, ¡adentro! Vamos a añadir también una pizquita de sal y pimienta, un toque de sabor imprescindible. ¡Y seguimos! Caldo de verduras, ¡súper sabor! Adentro, 400 mililitros más o menos. Y sí, aunque no lo parezca, esta receta lleva leche, 150 mililitros de leche, que es un vaso, que añadimos también a la cazuela. Esto aportará cremosidad, además de sabor. 5 minutos a fuego medio y volvemos. Esta crema admite casi de todo, pero cuanto más le eches de otras cositas, menos será crema de champiñones, eso está claro. A mí lo que más me gusta añadirle es zanahoria, porque le da un toque de color súper vistoso y también un poquito de pollo. Queda espectacular. Esta vez he seguido la receta original y no le he añadido a nada. Tú decides cómo la quieres. Tampoco vamos a utilizar mucha patata, así que con dos patatas de las medianas tenemos suficiente. Las troceamos y las agregamos a la cazuela y ahora 20 minutos más de cocción a fuego medio. Pasado el tiempo, este es el pintón. Ha quedado fantástico y ahora simplemente vamos a pasar por la batidora para conseguir una crema espesa, suculenta, llena de sabor y como su propio nombre indica, cremosa. Además de como crema, que está espectacular, puedes utilizarla como salsa para carnes. Si te sobra algo, lo guardas bien tapadito, cubierto con film transparente en la nevera, en el frigo, como lo llaman en tu país. Ya sabes en los comentarios y lo puedes añadir por encima de la carne y quedas como un chef de 25.000 estrellas. Esta crema en el platito simplemente queda espectacular, pero si le pones un chorrito de nata, unas cuantas láminas de nuestros champiñones a la plancha. Y un poco de perejil picado junto con aceite de oliva, te queda espectacular. Y no hay más. A la mesa, crema de champiñones, ligera, sana, fantástica, preparada en media horita y ris-ras. ¿Quién da más? Tienes que preparar esta receta, te va a encantar. Mira qué cremosidad, está fuera de toda duda. El sabor de esta crema es espectacular. Mira, ¿ves? Tiene una textura increíble, está llena de sabor y además es muy sana. Fácil de preparar, súper recomendable, pocas calorías. ¡Tienes que prepararla! Te dejo los ingredientes por ahí por donde entren a lo largo del vídeo para que no se pierda nadie. Y en el cuadro de texto. ¡Gracias por venir! Se os quiere esta cremita para mí. ¡Operación bikini! ¡Toda! ¡Gracias por ver el video!